Así no más Cambiate que entras Es como dale, dale Movete, que expulsaron a uno Movete, dale Qué bárbaro Ni acomodarse uno Ni uno, no Ya está, dos canciones ¿Cuánta música que le ponen? ¿Cómo les va? ¿Bien y vos? Muy bien querido, muy bien Muy bien, muy bien Lindos invitados No, programó, no Y Mario Bro Y el arde la sangre Todo Un éxito Un mudanza Todo junto Esto es así La hacemos así nosotros La hacemos nosotros ¿Cuándo? ¿Vienen cuatro? Vengan el día de la mudanza Y un esquizo a las tres de la mañana ¿No te parece que será complicado? No, no, no Nos acabamos Me olvidé Le quería decir que agarren unas cajas Vuelvo que eran muchos Sí, estuvimos verdes ¿Para dónde van ustedes? Ellos eran varios Algunos van para el mismo lugar Sí, más vale Pero bueno Joven esa parte Sí, el batero, viste Tiene una espalda así Sí, como para hacer fuerza Cuando le preguntaste Si tenía más notas hoy Era por eso Sí, yo también Claro Dice, no, agarrá una cajita Teri Vamos Una sencillez Estos pides Me encanta esta banda Dice Fede Sí, la verdad que son gente Muy, muy agradable Para charlar Y... Pero Para laburar Hay que laburar Al ritmo de Teri Corbata Son... Les gusta Hacer las cosas realmente bien Y cuando se ponen a laburar Laburen De verdad Pero bueno ¿Cómo te va vos? Bien ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Cómo andan? Los veo tranquilos Cero estrés Relajaditos Cero estrés Estamos empezando ¿Viste? Hasta que no termine El último acorde De tu programa Por eso No se guarda una remena En una caja De hecho No te avisamos Pero va a salir Un almacén viejo Sí Y ahí Nos ponemos a laburar Yo no tengo ningún drama Muchachos Yo no tengo ningún drama No tengo problema Tengo la tendinitis En el manguito rotador Uy Ahí va Que me impide hacer Determinados movimientos Pero Fuera de eso No vamos a jugar al tenis Tienes que levantar algo No puedo llevar cosas así Las puedo llevar así Entonces es raro Es poco lo que puedo llevar así ¿Tenés muchas mudanzas Sobre tu lomo? No No Y las sufrí todas Yo estas cosas las sufro Mal ¿Qué te estresa? Todo Todo ¿Cómo que te estresa? Todo La idea de cambiar de lugar Primero La idea del movimiento El concepto de evolución Es algo ajeno a mí ¿Me entendés? A mí me tenés que dar mucho tiempo Para pensarlo ¿Qué vamos a hacer el jueves que viene? Vamos a tomar un café Ok Ok Ya estoy tranquilo Ya el jueves lo tacho Déjame mentalizarme Vamos a tomar un café Pero dentro de todo el estrés Está La planificación Que se rompan cosas Que son muy cercanas a tus afectos Todo eso está mal Todo eso está mal Todo eso está mal Que el otro No haga las cosas que vos tenés en la mente Yo estoy convencido Todavía estoy convencido De que me afanaron CDs En la mudanza del 2000 ¿Qué CDs te roban? No, no tengo idea Pero hay CDs que no aparecieron más No puede ser Pero algunos grosos que vos Ninguno de las mudanzas Tenía cara de Yamiro Cuey Pero me faltaban los discos de Yamiro Cuey ¿Quién te va a robar Los de desacado? No, alguien se llevó Para mí Ahí se fueron cosas Para mí la mudanza Es una oportunidad también Para tirarle cosas a alguien Que ya no fumás Por ejemplo Si no odias Yamiro Cuey Y decís Bueno, aprovecha la mudanza Y en la bolsa de la basura Yamiro Cuey Este boludo ni se da cuenta Si no escucha más los CDs ¿Por qué no los tirás? ¿Vos que has ido guardando Este jean que no le entra Ya no le va a entrar? Ya está Hagamos Viste que Hagamos una limpieza De estas remeras Pero siempre son las tuyas Las que hay que limpiar No las del otro Ahí está Yo no necesito eso Porque en mi casa Te quedás quieto Media hora Y mi mujer te pone en una bolsa Y te saca la puerta O sea Tiene cero apego A las cuestiones Yo le digo No, pero esa remera La compré en 1990 Fuera Hacés limpieza vos O hago limpieza yo Y el ADN Pero dejé un papel Ah, lo tiré Pero era el comprobante Era el teléfono de Brian May Los comprobantes Del depósito de dólares En el banco suizo Estaba ahí arriba Pregunté de quién es esto Nadie me contestó Lo tiré A mí me pasaba con mi madre Que yo agarraba Y sacaba ropa para ponerme La dejaba arriba de la cama Me iba a hacer algo Y cuando volvía La había lavado Pero ya estaba limpia Ya estaba limpia La había puesto ahí Bueno, eso no estaba mal No Estaba limpia De hecho estaba muy bien Está bien Como tirar al suelo así Te la sacás y la tirás al suelo Había algo terrible Que cuando estábamos En la casa de mi madre Te sacaba los cubiertos O sea Ibas a comer Y cuando me estabas Ah, tremendo Oh, y el síndrome del mozo inquieto ¿Viste? Terrible Que te viene a levantar el plato El mozo Y te sacó un cuchillo O porque para ella había sido finalizado Claro O utilizaba varios cubiertos ¿Entendés? Primero el de ella Y después agarraba el que estaba a mano Y es terrible Como Todavía estoy comiendo ¿Por qué me haces esto? Claro Igual no Te traen la ensalada de frutas Y vos querías repetir Claro Es el No hay más ravioles Viste el mozo que te levanta Cuando todavía quedan tres papitas Sí ¿Qué pasó? La sobremesa Claro, son locos ¿Y tus hijas? ¿ADN tuyo o de tu mujer? Es decir ¿Acumuladora? ¿O también? Una y una Una y una En eso fuimos bastante socialistas Nos salieron una y una Una tiene todas las neurosis mías Viste Todas las que estoy ordenadito Ordenado, obsesivo Kelly Ah, vos sos ordenado y obsesivo No, yo soy un obsesivo Es una categoría especial Soy un obsesivo dejado O sea Está todo tirado y digo Uy, cómo me gustaría que estuviera arreglado Pero no lo hago ¿Se entiende? Claro Y el rotulador serial Pero noto Me doy cuenta que no está ordenado Y muy en el fondo digo Uy, qué problema para mi psiquis Pero la parte absolutamente vaga De mi existencia dice Deja Ya fue La vida son tantas otras cosas Que te vas a poner a ordenar Totalmente ¿Y qué? ¿Pero en algún momento te impide Esa de hinchar las pelotas Ese desorden? ¿O no? No, 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 no No, no, no Es decir A ver, cuando me empiezas a romper las bolas Yo cuando ya no se puede caminar En mi habitación Es como digo Esto está siendo demasiado Me parece Que llegue a un punto de demasiado desorden Me pasó que Obviamente el vestidor es más o menos 50-50 La parte de mi mujer está impecable Y la mía Es un desastre Y no es ni siquiera 50-50 digamos geográficamente Claro Viste que tenés como cosas mezcladas Claro, claro Entonces era mucho peor Porque vos ves Unos estantes impecables Acomodados por degradé de colores Y en el estante de al lado O en el mismo estante al lado Tenés una pila La oscuridad La oscuridad Los bollos de ropa Viste Decís no Ahí hay una trampa esencial Que en el placar A mí me pasa Que vos dividís Perfectamente Geométricamente Pero están después Las sábanas Los cubre almohadas Y demás Que en mi caso Compañera Mete en En tu lado Que me pertenecen a mí Te mete las cosas Que son compartidas Hay conflictos limítrofes Exactamente Esas son batallas Que hay que dar Porque uno no se da cuenta Y vos porque Mi cajón En mi repisa Tengo la sábana La frazada Así que no corresponde Convengamos que yo Sin ponerme al lado de nadie Considero que vos sos un invasor De ver Escuchemos Llenas de cosas Y estás toda la casa Eso es cierto Por cada cacharro Que vos entrás Tenés una almohada Más en el cajón Entonces La ONU Que se expida Ante esto El par de media No sería problema Que se expida ante esto Y diga Que sea parte del acuerdo Claro Que sea parte del acuerdo Viste la carrocería Del 504 Que metiste en el patio Vale dos instantes Bien Vale dos instantes Pero charlémoslo Como sociedad Que perdió la esperanza Como siempre Negociaste mal No Porque Porque no lo negociaste Claro No lo negocié Pero son esos acuerdos tácitos Porque yo lo tengo en mi retina Pero ese es un acuerdo tuyo O es un acuerdo tácito Entre los dos Conmigo mismo Yo me digo Y me ¿Vos crees que hay un acuerdo? Y se contesta Claro Qué boludo Cuando hagamos la hora de Maque Maque va a decir Nunca hubo un acuerdo Él cree que hay un acuerdo Viste que hay acuerdos tácitos Cuando en relaciones largas Que hay batallas que no da allá Yo no me voy a poner a pelear Porque ella sabe Que me cagó un lugar Yo lo sé Pero para qué lo vamos a hablar Dentro de un cacharro ¿Qué va a decir? Ya está Hay otras batallas para dar Que debería estar en tu lugar Digamos Porque si te ocupó un lugar Lo tuyo fue para el otro lado No, es más terrible Mucho más terrible Tiene profundidad el estante Entonces ponele que están Mis pantalones o mis buzos Y adelante están las sábanas Que tapan los buzos Que yo no O sea, tan urgente no es Porque no los estoy usando Está bien Claro Pero aparte lo que no se ve No se usa No se ve el problema Totalmente No, viste que cada tanto dice Oh, esta remera ¿Te acordás? Porque la estuvo ahí guardada Y yo una Ordené el otro día Y me pasó Bueno, pero ahora Ahora que terminó el invierno Digo Ah, pero yo tenía este pulóver negro Exacto Ya sabía Puta madre Me compré uno ¿Viste? ¿Vos tenés remera de radio vieja o no? Eh, sí Sí ¿De todas? No Pero es un problema Porque no las podés usar mucho No No podés ir a laburar a la radio En la que estás ahora Con una remera de radio vieja Sí Pero a la vez Me da pena que tirarlas Porque son Igual si hoy salís a la calle Con una remera de energy Es un montón No, pero es un golazo Es vintajero En algunos círculos Para medio de cotizar cara Hoy es vintajero Hace poco Le regalé a alguien Una campera de energy Y es el tipo más feliz del mundo No, para mí eso recotiza Y me guardé un par de camperas más Tengo un par de camperas de energy Que No las termino Porque no las uso En Mercado Libre Están vendiendo cosas de ATC Claro Claro Exactamente Tengo una campera Hace décadas Que para mí la tengo que volver a usar Tengo una campera Eh Porque se usan Nunca se dejaron De usar Campera de aviador Tipo Alpine Skate No No Campera de aviador Y de hecho la marca La marca real Es tipo Alfa Pero ¿Sabés de qué marca es? La de piloto De Differt Height Uy sí ¿Te acuerdas de esa marca? De puta madre No Era de Es una marca de cuero Sí Muy famosa Sigue haciendo las camperas de cuero Más caras del país Creo Que Alin Agui Le hacía la Claro La publicidad Mirá Y el ruso Me parece que hacía todo Porque auspiciaba Era heavy Claro Pero esta no es de cuero Esta es Tela de avión La de veedor Tipo Alfa Sí Verde militar afuera Naranja Naranja adentro Uy la campera que siempre soñé Campera de skinhead Campera de skinhead También Y en la espalda Grande Ocupando toda la espalda Un logo de Dame Dame pistas Un dibujo Un dibujo Dibujo animado O dibujo Un dibujo Una enorme Ocupando toda la espalda Sanser Sanser Campana Y abajo dice DJ Dero No Pero eso es espectacular Es espectacular Eso te lo agarra Louta Te lo compra 20 lucas cash Eso es espectacular 20 lucas La campera de vale Como 50 lucas Eso es espectacular 20 lucas Ahora cuchillo Bueno 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 Cada tanto La miro y digo Porque nunca la tiré Nunca hice nada Se puede descocer Para mí No 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 Está impreso No qué gol Me acuerdo que En aquella época Ronnie Arias Había recibido la misma campera Y él Siempre rebelde La había tapado Con duct tape El nombre de Dero La campana Todo No 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 Está impecable Y para mí Tengo que sacarla Si me entra Tengo que usarla Lo trajiste a Ronnie Y él está Tiene la tienda nube Donde vende Sus productos Y digo Lo tiro ahora Se está mudando Este mismísimo fin de semana Abrió una tienda nube Y se dio cuenta Y se dio cuenta Que todo lo que tiene No le entra Porque es la colección Delton John Más o menos Claro Lo que pasa es que tiene Pincha A morir Está liquidando Muchísimas cosas Vintage Cosas buenas Hay algo para mí Hay de todo No hay nada No hay nada Igual El otro día fui a la casa Y me ligue una camisa Pero no Lo que hice fue colar un casco mío Como tengo que vender un casco Y no Lo metiste en la tienda No estaba sucediendo Lo estoy ofreciendo en la tienda Si alguno quiere un casco A estrenar Para moto Casco abierto Impecable Para la bici Traído de afuera Un poco exagerado Técnicamente sí Pero no No me caes a mí Entra en la tienda nube de Ronnie Y flor desvástica en la espalda En la campera No, sería un montón Pero con el detalle de la campana Yo siempre quise tener Una de esas campera alfa Pero siempre sentí Que era menos que la campera Yo Ah, que vos no estabas A la altura de la campera No estoy a la altura De una campera alfa No soy piloto No soy skinhead No va con mi personalidad Esa campera Me iba a quedar como el orto No, pero Pero de última Es lo que uno Qué sé yo Si vos te ponés A ver Esa es una prenda No tan polémica Esa prenda no tan polémica Yo he visto Otras más polémicas Pero yo siempre tengo El problema Que la ropa se me abucha acá En la cintura Ah, bien Y ahora encima No podés usar una campera alfa Y tenés panza Sí, podés De hecho La alfa No es tan ajustada Como para que no te tape la panza Y es bien en la cintura Hoy Se usa todo Para mí Porque metés las manos en los bolsillos Y no se nota Vas caminando con las manos en los bolsillos Agarrándote los rollos Y claro Y no se nota Pensás Esto es todo mano Tenés que hacerlo Sabés que prenda es muy polémica El sacón de cuero largo Matrix Matrix Ah Ah, tenés que tocar en Catupecu macho Mitad Matrix Mitad De Cure De Cure De cuero De Cure Sí No, pero de Cure no era de cuero Depende de quién lo usa Esa era la época del O de Pitch Mode En alguna época oscura Pero sí, sí es difícil Es difícil de usar esa Depende de la percha No, para mí De la percha No, en la convicción Uno solo se usa de noche No se puede usar la luz del día No, para mí el que lo usa Es porque lo tiene de uniforme No Es el que va a hacer las compras con eso No es un montón Sospechosísimo Se roba los quesos rallados Sobre todo Claro Es mechero Es mechero Es francotirador Claro No, pero eso nunca tuve No tuve ni campera de cuero Rockera Sí, yo sí Murillo666 Me hubiera encantado Murillo666 Tengo una con unos cierres tremendas Pesa 107 kilos Yo tuve una de esas Del año 89 Oh La tengo todavía ¿Metalera? Eh, sí Es la del cierre O la punk La del cierre cruzado Es la del cierre cruzado Oh, qué bueno Nunca me quedó bien Está Pero pesa Hay una vaca ahí adentro No sabes De dónde sacar la vaca Pero te queda bien Hace mucho que no la uso Porque yo Para mí no me cierra Para la moto va o no Igual Debería probarla Es mucho Es mucho Es mucho Tengo una campera de cuero Para la moto Pero Pará Igual vos tenés una moto Que admite campera de cuero Si yo me pongo tu campera de cuero Y me subo una zanera 50 Soy un ridículo Sí Mínimo una Cafe Reiser Pero para mí Si me pongo esa campera de cuero Soy Halford Con todo lo que eso implica Bueno Mira que ahora Zafó el cáncer Me gusta el parámetro De es mucho Dentro de tus compañeros De moto Vos internamente decís Este se pasó Esto es demasiado Se discute abiertamente Abierta Eso sí Sí Porque a veces alguien Que se yo Y decís Hasta acá estaba bien No Pero no se critica al otro No se lo juzga Uno dice La verdad para mí Se habla por atrás No 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 Para mí no 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 Se dice para mí no Las botas de cuero Me imagino que son La bandana No hay gente Con botas de cuero Ah bien Es incómodo Pero la bota Terminator Viste te digo No la tejana La bota Terminator Que es la de punta cuadrada Esa tengo también Que me traje de Inglaterra Hace 30 años Pasa que vivís en un lugar húmedo Donde hace calor Gran parte del año Es inusable Pero yo las usaba No sé por qué Ahora Hoy el pie es lo mismo ¿Me entendés? No me creció Y la otra vez Porque están impecables De hace 30 años Eso vendelo todo Y me la probé Y anda perfecto Pero digo Uy que incómodo esto Porque es como ese cuero duro Tenemos que ir a tu placar Y decir Esto para la tienda de Ronnie Esto para la tienda de Ronnie Pues tendría que colarlo En la tienda de Ronnie Tenés razón A ver si le hacemos plata Mezclé cosas Mezclé ropa vieja Y collectibles Así como la campera de Dero Tengo un par de camperas de Dero Necesito todavía Además de la que regalé Me contactó hace cosa de un mes Contenada ustedes esto ¿Una persona? Alberto Fernández No sé Yo tiro No No Amado Gente menos necesitaba Que esa No estoy hablando de pobre gente No, no, no Me contactó alguien Que tiene La gorra De cuero Que usó Freddie Mercury En su último show En Buenos Aires En el 81 ¿Cuánto pide? No Dame parámetros ¿Dólares o pesos? El problema es así Esta persona me puso en contacto Me contactó Me dijo Mirá No sé qué hacer Tengo esto Y creo que lo quiero vender Pero no sé Qué sé yo Entonces Primero me invocó un nombre O sea Cómo le había llegado A esta persona Esa gorra Que yo conociendo la historia Me dio confianza Me dio credibilidad Le digo Ah, ok Es renosímil Claro No será el santiagueño No, no, no No, no Te pido por el amor de Jesús No, no, no El tucumano no Escuchame Pero el origen de esa gorra ¿Es lícito o él? Es lícito porque esta persona Que fue un personaje importante Pero de segunda línea O sea que no Nadie lo conoce En los shows de Queen en el 81 Yo tenía el nombre justamente por Mi contacto con los Capalbo Hablamos con Coqui hace 15 días Aquí en Un Dínamo Cuando me invocó ese nombre Dije Ah, ok Es familiar de esa persona Entonces Ya ahí me pareció Razonablemente creíble Le digo Escúchame Mandame una foto Algo más Mostrame la etiqueta Una prueba de vida Algo Me manda las fotos La etiqueta Es un lugar En Canadá Chiquié Digamos más o menos A la vista Claramente Es el mismo modelo O sea que todo cerraba Entonces Le digo Bueno, ¿qué querés hacer? Me dice Ah, me interesa saberle Yo te voy a poner en contacto Con dos coleccionistas ¿Pero vos no te lo querías comprar? No ¿O no te daba el dinero? No, me da el dinero ¿Te dio un número? No, no tenía ni idea ¿Pero por qué le dijiste? Cinco lucas No tenía ni idea Igual Yo esperar el mes que viene Dos en un mes es un montón No, por eso Por eso No estoy capacitado Entonces le digo Mirá Yo creo que Podés sacar Maguita Pero déjame chequear Me dice No, porque afuera Que yo digo Sí, afuera sí Seguramente sacarías más plata El problema es que En las casas de subasta O en los sitios Que podés contactarte Con coleccionistas de afuera Te piden certificados De autenticidad Acá hay un inconveniente Con eso Porque El dueño original De la gorra Está Desaparecido en acción Claro Entonces Digo, mirá No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir La puse en contacto Con A esta persona Con dos coleccionistas Vos tenés que Ahí Quiero creer que hiciste Lo que estoy pensando Que había que hacer 10% No, que 10% Te acabo de conseguir La gorra de Freddie Mercury En 25 mil dólares No, no Y vos al otro Le decías que 15 mil No No, no En esas cosas Intermediario No intermedia Pero el intermediario Los representantes Los representantes de jugadores Son eso Bueno Una persona De mucha plata Y bastante importante Su pareja Es muy importante Su pareja Es muy importante Alberto Fernández Dije gente importante Ah, perdón Guandanar Con poder de decisión Guandanar Guandanar No Califica ¿Cuál de los dos Es más importante En la pareja Guandanar Guanda Por supuesto No, ahora que se cayó Se cayó la mentira De que sella la representante Ya no Ya no Ya está Se cayó Se sabe que no No, no es No, no es Poco Esta persona Cuya pareja Es muy importante Gente de buena posición Muy sacada Con lo que yo le ofrecía Muy sacada Le ofreció Diez mil dólares No, we are talking Pero La persona que tiene La gorra en su posición No se conforme Se cebó Y dijo Para mí Se excedió Porque con decir No gracias Era suficiente Le pidió 20 Me estás estafando Con esa oferta Me limpio el culo Con diez mil dólares Me limpio el culo Se cebó y le dijo Por menos de cincuenta mil No No largo Raja de acá Raja de acá ¿Qué te parece? Ni que tenga pelas pegadas Un delirio Tiene pelo de Si tiene pelo de Freddie Mercury Pegado de Pomo Clonar Se guarda No, para mí Se abre otro negocio Para mí desconoce El medio No, cincuenta mil es un montón Y el campo Es un montón Tendría que venderle por diez mil Y ponerse muy feliz Son varios hermanos Y creo que todos tienen La fantasía De que se van a salvar Con una gorra de cuero ¿En qué objeto de colección de Freddie Gastarías mucha plata? No, yo esto te lo compraría Me encantaría No, no, pero otra cosa Me encantaría Pero suponete que la plata No es problema De todo lo que habrá dejado Freddie En este mundo Por cuál ponés la viva Un piano No, olvídate de la gorra Que sea otra cosa La campera amarilla Claro Y esa es icónica Las dos fundas de adelante Por ejemplo El micrófono El micrófono El micrófono El micrófono en el palito El pie del micrófono El micrófono Ah, y Jure 54 Todo escupido por él Vale Mucho tiempo Me pregunté Si las cosas Que le regalaron A Diego Aquella noche Existían o no La remera de Inglaterra La remera de Inglaterra Los palitos de la batería Y la corbata roja Para mí Uy, la puta Y me llegó la info De que Por lo menos En una de esas cosas Existen Lo tiene Claudia Seguro Por lo menos En una de esas cosas Está El resto no sé Yo dudo mucho De la remera Con la bandera inglesa No te cierran Tengo miedo De que hayan hecho Una locura Ah Es muy probable Tengo miedo De que hayan hecho Una locura El gordo Una noche Se volvió loco Prendió fuego No, pero no cree No sé Y dijo Eh, estas putas ingleses Y yo Tengo miedo de eso Pero hay otras cosas Que están Que se va Dova Sabatini Con la gorra No No, no No es por ahí No, no, no Escuché ¿Y qué te dijo Ermequián Cuando No, no Pero es un señor Ah, sí El doble de Freddy Mercury Presenta en la marcha El lunes De la CGT Hermoso Hay una cuenta De Instagram Es el que tiene la gorra Es hermoso Hay una cuenta De Instagram Que se llama Porque los reúne a todos Falsos Freddy's No, Freddy Falopa Creo que sí Esperate Es hermosa Me contactaron ellos Y yo Ahora los sigo Esperate Freddy Freddy Falopa Arroba Freddy Falopa Es espectacular Y hay muchos posteos De muchos Freddy Falopa Hay uno ruso Que es hermoso Hay un Freddy Falopa Ruso que es hermoso Y por supuesto La cuenta Freddy Falopa Se hizo un picnic Con el Freddy De la marcha De la CGT Que era una locura My true to passions Peronismo y queen El creador de Freddy Falopa Lo pongo en el currículum Dilo el clima Exactamente ¿Qué dice? Le inventé el Freddy Falopa Le inventé Freddy Falopa Olvidate Le mando un abrazo Tiene 726 seguidores Ahora seguramente Lo van a empezar a seguir Toda la gente de un dínamo De a miles Que es mucha Freddy Falopa Los Freddy más Falopa De todo el condado Mandanos tu falopita Por mensaje directo Al Freddy Ruso En una pileta Que se puede cerrar No, me da años de vida Sí, sí Igual me da un poquito de cosa Porque algunos de los que aparecen Los conozco Hay algunos que son muy Algunos amigos El de Doctor Queen Era muy parecido En ese momento Yo me acuerdo Haber hecho una nota disfrazado Montado de Freddy Y estaba bastante Pero no cambiaba mucho Porque el bigote era de él Claro, el bigote era de él Los dientes no eran de él Pero se agregaba un cosito Alguna vez Perdón, acá me aclaran En la campera se llama MA1 La Alfa La Alfa Y es naranja del lado adentro Para que en caso de que hay un accidente El piloto la da vuelta Y lo ven a la distancia Perfecto Bueno, es la que tengo yo Exactamente Qué buena es ¿Alguna vez te pusiste una musculosa Y simulaste ser Freddy En tu casa sin que nadie te vea? Estás a dos minutos La manchina, te aviso Yo quiero que te quede claro No te pregunto No me puse musculosa Pero el resto sí, obvio Of course ¿Cómo no vas a imitar a Freddy? Los movimientos, todo el micrófono Todo Pero te lo hago todo acá Cuando salió Pero no No De ninguna manera De ninguna manera Pero ¿cómo no lo vas a hacer? Sí Pero sofrático de Kiss ¿Nunca te paraste como Paul Stanley para cantar algo? Sí, pero no ¿Qué? ¿Cómo que no es lo mismo? Freddy es muy especial Ah, perdóname Paul Stanley no Era camionero No, no No, no Lo que me refiero es que Freddy Era un rey Una reina En sus movimientos y todo ¿Qué está el hijo? Y así así Es decir Yo No, ese es el Stanley viejo El Stanley joven Saltaba, así de todo Ah, hilaba arriba de plataformas Se rompió la rodilla 14 veces Por usar esas plataformas Aparte no tenés Tenés la libertad de no tener una guitarra Solamente podés agarrar el El palito Y hacerte Eh No, yo lo he hecho con Papo Amérito Ah, bueno Mil veces Manjaino mediante no ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Manjaino? Claro, ya que estás Hacer un Bueno ¿Por qué? Bueno, ya que estás Hacés Manjaino Hacés todo de una Tiendo la relación Pero aparte es inherente Digo, si tenés Joe Cocker al palo Te empezás a contorsionar Como si tuvieras una CB Llenás, claro Y llenás un Jack Daniel Y es The Tate Claro Exactamente Por ejemplo La mano esta te hace así Es inevitable Del Delirium Tremens Del alcohol Claro Estás escuchando Zeppelin Y medio que te tirás para atrás Y sacás pecho Te abrís la camisa Lo has hecho Para hacer Robert Plant Ah no Obvio Por supuesto Por supuesto ¿Por qué me tomo usted? George Michael ¿En serio? No No ¿Querías dejarse de hacer la vida? Pero nunca lo hiciste No, George Michael no Pero George Michael no tiene No No sé si tiene una característica ¿Vos nunca hiciste un Harris Fito Padre? Fito Padre por favor Subiendo el pie Alreda de él Fito Padre por favor Atención eh Atención bebé Esto te va a interesar Esto te va a interesar Pero sobremanera Andy Saku Sí Alma mater del jardín japonés Sí Y con Sergio Miyagi Claro que sí Dice Estoy a punto de ir corriendo Y agarrar la piedra Donde Freddy Mercury Estuvo sentado en el jardín japonés Y venderse la bebé Adjunta fotos Con evidencia Sí, claro Son las piedras De la parte de la cascada Sí, sí Las fotos esas son famosas Bueno Anda agarra un cincel Y un martillo Andy Ya Pero qué Acá estuvo el culo de Freddy Mercury Ni más ni menos No puedo creerlo Ni más ni menos Un lugar por el que ha pasado Un lugar por el que ha pasado Tanta gente Sí, sí Como el jardín japonés No el culo de Freddy Mercury Exactamente Pero bueno Es más Podés escuchar Queen Por ejemplo En tu casa Con la piedra Sentarse la piedra Conmigo no Andy Saku eh No, escúchame Pará Hacemos un negocio Que por ahí Podemos comprar hasta un estudio Para un dinamo Llamaste a buen señor Y decirle Tengo la piedra Donde se sentó Freddy Mercury No sé No creo que sea No es tan verde No es tan verde No, no, no Pero hay fotos Llega mensaje Tengo esta tele vintage Que me gané En jugate conmigo Para sumar a la colección De objetos de trabajos de bebé ¿En serio te ganaste esto? Mirá lo que era la tele Era como un casco Yo jamás lo vi esto Oh, espectacular Es espectacular En tu cara Mac En tu cara Mac Este televisor Tenés que venderlo Pero cualquiera Así arrancó The Funk Es impresionante Cualquier bar Lo quiere de decoración Puchi está teniendo una erección En este momento Quiero que lo sepan Me vuelvo loco ¿Viste? Me puse Hablando de John Mac Bueno, me mostró eso Me vuelvo loco Las macetas que imaginaste ahí No, boludo Lingerix No, eso no te puede tocar Es hermoso Es hermoso Pero le cambiás el tubo Esos diseños Yo soy fan de esas cosas Esos diseños me parecen espectaculares Muy poco útiles Muy poco funcionales Pero es hermoso Y encima es redondo No le podés poner nada arriba Es como una Bueno, como la primera iMac de Mac ¿Te acordás? Que era un bodoque de colores Pesadísima Pero el otro día fui a una parrilla Y la tenían ahí Como decoración ¿Viste esas parrillas Que tienen todas las cosas viejas? Sí Cuando vi que tenía la Mac Esa dije Dios mío Yo me acuerdo cuando era nueva Cuando llegó ¿No viste el aviso de Apple? Que arranca en un garage Haciendo referencia Cuando se agarran con un garage Con un pibe Que tiene una Mac de esas viejas Y empieza a grabar Todos los sonidos De la computadora Sí Y de todos los accesorios de Mac Entonces Y empieza a ampliar Todos los ruiditos Y termina siendo un tema Y cada vez va sumando accesorios Hasta los AirPods Que hacen Clack Le graba el clack De las diferentes épocas Del iPod ¿Viste? Cuando escroleabas los temas Y termina Él sampleando todo Y componiendo un tema Que termina siendo Una canción entera Espectacular Una genialidad total Bueno, Cuchi ¿Lo querés entonces? ¿Me interesa? Sí, por favor ¿Para el estudio? Usted debe saberlo Digamos El final de todo esto Es que Estas cosas valen Lo que El fanático quiere Sí, sí, sí Porque la calentura No tiene precio El otro día Sin ir más lejos Perdón Vi una publicación De un Falcon Sprint Sí 17 mil dólares 17 mil dólares Nos pongo 50 mil dólares Porque inconscientemente No lo querés vender No ¿Sabés para qué está bien? Para que la mujer Que le tiene los huevos llenos Sacá este cachibachaca Lo puse Pero no me lo compra nadie Está publicado hace un año Claro Y pisiste El hermano Pusiste un CD de Queen A un millón de dólares Estaba buscando una espica ¿Viste chiquita? Porque tenemos las nuevas Y me falta la pequeña Pero la original O cualquier cosa No, es un delito ¿Cuál es qué cosa piden? O cualquier cosa ¿Por qué crees eso? Porque me gusta Como decoración A mí me copa La radio vieja Yo tengo tres o cuatro Y me gusta Yo tengo las nuevas Y puse las chiquitas Tengo una vitrola Me gustan esos objetos Te vendo una amarilla chiquita Listo Te la compro No, es la que te dieron allá Ah, no, no Esa es la nueva No, ¿Sabés dónde tenés que ir? En el museo En el mercado de San Telmo Claro Pero no te matan, ¿eh? Sí, te matan Te matan Pero ya se dieron cuenta Pero tiene una noble Siete mares Que te cae de culo ¿Sabés dónde tenés que ir? Acá, al mercado de pulgas También te rompen También te rompen No, yo no sé Compré eso Compré los autitos Tipo las vans Viste, las volván Y las cosas Me gusta, me gusta mucho Vos le comparaste el libro Maldito ese Que no quería nadie Y por eso era barato Era un misal romano Por eso Rodri, están todos avivados Están todos Este bromance Entre Rodrigo y Bebe Sanso No puede más meme De haber cojan Pero no, ustedes no comprenden El concepto de compañería De almace de gemelas ¿Cuántas suscripciones Para que el gallo Haga una manchaina Vestido de Dickinson? No sé Vos ponés el número Es tu manchaina Por mil ¿Sabés qué? Por mil Te tratamos Y te lo hacemos nosotros Te canto ranto De giles entero En manchainado El otro día Todo por gentileza Del amigo Miguel Mora Descubrí Miguel Mora Es de los que no dudaría En pagar 10 mil dólares Por un slip de Paul Stanley Eso está claro Es más Sospecho que ya lo tiene Y sin pagar ¿Eh? Y sin pagar Puede ser Puede ser Y me pasó el link De una especie de programa En YouTube En el que Había cuatro o cinco Fanáticos de Kiss Se ve que es un Videopodcast o algo Coleccionistas Entre esos El enfermo este De la guitarra ¿Cómo se llama? Johnny Five ¿Es el guitarrista? Sí, John Five John Five Ahí está Que yo no sabía Digo, uy, John Five Está ahí Es uno de los más conocidos Coleccionistas de Kiss Enfermo mental, sí Pero el programa era Bueno El que conducía decía Acá tengo un vinilo De Dynasty Edición Argentina 1979 Y todos Cada uno En su ventanita Cada uno sacaba ¿No? Y mostraban que los tenían Entonces comparaban Este, cómo estaba cada uno Cuando lo había comprado Terminaban eso Pasaban al próximo disco Eso era Solo eso hacen Sí, sí, sí ¿Pero se venden algo? No, no Era Sex Por mucho menos Y Cardi le hicieron un kilómetro Es un sexting De objeto de Kiss Sí, más o menos Pero para el fanático Era como cuando los pibes del barrio Se reunían Claro Con una parangana en el medio Había un programa Que era de subastas De cosas de Hollywood Sí Viejas Yo lo miraba Era fanático Y lo único Era gente grande Que tenía un galpón Lleno de porquerías Y esas porquerías Eran parte de la historia del cine Están subastando Una pistola de Ale Baldwin Y yo me lo miraba ¿Por qué momento? Sí No, por favor Pobre señor Que tremenda esa historia No, tremenda Alguien lo quiere hacer cagar Era fascinante Yo te juro Me lo miraban Decía ¿Cómo tenés eso tirado ahí Guardado Parte del Es como la gran fantasía Que cada tanto El eté original Está bien Cada tanto esas cosas suceden Porque viste que cada tanto Alguien encuentra En una valija Guardada en un sótano Las cintas originales De la grabación de Sarasa ¿Sí? Cada tanto sucede eso El otro día hablaba con Hola Bienvenidos a El podcast que hacemos sobre motos Que se llama Rodar Lo pueden encontrar en Spotify Y otras plataformas Charlábamos con una mecánica Hay una chica de Benado Tuerto Que es mecánica especializada En recuperación Y restauración De motos clásicas Y yo le preguntaba Bueno, la fantasía de todos Con los autos y las motos Es que Alguien Abre un día El galpón del abuelo Y todavía hay de esos Todavía hay de esos Todavía hay de esos Todavía hay de esos Todavía alguien De vez en cuando Encuentra en un galpón Sí, un F100 con 30 kilómetros Sí, pero a veces Varios autos Y varias motos Qué lindo eso Así, una F100 nueva O cosas por el estilo Y dicen que es un festival Lo que pasa es que Es lindo también Que acompañar Esa aparición Con la ignorancia del dueño Y decir Dame lo que quieras Lo que no te pida 80 mil dólares Para mí Ya está el truco Están todos Están todos vivados Bueno Yo lamento mucho Porque hubo un momento Cuando el advenimiento De la fotografía digital Y cuando la fotografía digital Realmente pasa A poder elaborarse De manera profesional Con foto digital Las cámaras de películas Se fueron al piso Claro, claro Después como sucede todo Lo que era un vegestorio de mierda Se convierte en vintage Entonces ahí empieza La curva ascendente de precios Y hoy Hay muchas cámaras De película Que valen lo mismo Que una cámara digital O más 1500 dólares 2000 dólares Porque son legendarias De muy buena calidad Con lentes de muy buena calidad Pero en su momento Era todo el mundo Corriendo tras la fiebre digital Se sacaba eso de encima Y vos te comprabas Cámaras legendarias Por dos pesos Y digo ¿Cómo no aproveché? ¿Qué pelotón? ¿Cómo no la hiciste? Hay un personaje Del ambiente musical local Que hizo lo mismo Con teclados Los teclados De década del 80 Cuando A ver Teclados como cualquier otra cosa Sobre todo muy tecnológico Todo lo nuevo Va reemplazando lo viejo Y lo viejo se descarta prácticamente Bueno Esta persona compró Muchos de los teclados De aquellos años Y desde hace años Los alquila Porque son muy buscados Por su sonido Por el sonido Porque está bien Hoy puede simular cualquier cosa Pero viste Que el que sabe Te dice Nada suena Como el Yamaha De X7 Que salió en 1985 Y este señor Que es músico también Dice Yo lo tengo Yo lo tengo Y lo alquila para grabaciones Lo alquila para giras Que loco Grosso Lo tienen a Javier Ciabatta Dice Y ya está el cajón Creo que estamos Para retirarnos No sé si han visto la hora Me parece que es momento Estamos bien Así que Despedimos A este querido estudio Por lo menos El Gran Danés El Gran Danés Para mí tienen que tomarse unos Unos minutos de silencio No, no Unos minutos ustedes Para ponerse en contacto Con sus Abrazarnos, ¿no? Con sus Abrazar un árbol Nunca supe el nombre De la canción De esa Se va la luz Se esconde el sol Ven y siempre Ven y ya No sé tampoco Nunca supe el nombre Era la despedida Del campamento De los campings Claro El famoso Que no se corte Se cantaba esa canción Alrededor del fogón No conocía Grandanes Yo no tengo la culpa No, ya han tenido infancia ¿Vas a componer Una canción a Grandanes? Sí El lunes Probablemente No, el lunes Cantamos el En el nuevo estudio ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es el himno? No, el himno El himno nacional Sí, sí, sí Parados Directamente Sí, todo Tipo acto escolar Así somos Lo van a llamar a un cura Para que bendiga el estudio Bueno, ahí está Rodrigo Está quemando inciensos Hace rato Pero bueno Cantás el himno Y después no cantás nunca más Atentos a este mensaje Perdón Digo porque queda colgando Del tema anterior No digan quién soy Mi papá falleció Hace tres meses Y antes de irse Me da Una Luger alemana Con esvástica y todo No No sé qué hacer con esto Dice Los secretos de papá Es un problema Porque No, es un delito Muy valiosa Claro Pero no Pero es delito Y probablemente Se la esté vendiendo A alguien Que Que no está Como mínimo polémico Que no está bien De la gente en la cabeza Preguntar por expert Che, Ricardo Ricardo Mira lo que conseguí Si me firmas esta remera Hermética Tráfico oculto Hemos sido muy felices En este estudio Ha visto nacer este proyecto Así que Pero siempre hacia adelante Por supuesto No hay mirada melancólica Yo tengo cero apego No, eso nos habíamos dado cuenta Igual hace rato Cero apego con los objetos Con lo material Con lo material Es un obra que deja liviano Salvo por la katana La katana te acompaña Todo el lado Y el de Flavio Y eso que no vieron todavía Y el misal romano El arco y flecha Que se viene ¡Oh! Qué peligroso se está poniendo Qué peligroso se está poniendo Rodrigo es el negro De The Walking Dead El que va con el palo Cruzado en la espalda No Si me decís Que soy Daryl Ahí te sacas Ah, pero el bala Con la moto Este va a pie Tiene solo ese palo Cruzado en la espalda Que con el que Pero Daryl usa Usa ballesta Ese usa ballesta Y tiene tiempo Y la negra Es la que usa la katana Es cierto Básicamente son todos Sos la negra de la katana ¿Lo podemos decir así A partir de hoy? No viste The Walking Dead Por eso no estamos hablando Pero te voy a decir La negra de la katana No, yo te voy a decir No, no te conviene Decir la negra de la katana A un hombre que tiene katana Exactamente Eh, retirémonos Se quedan con el almacén de discos A partir del lunes En nuevo estudio Pero seguirá siendo todo igual Dios mediante Cruzemos los dedos Que ande todo Chau